La calle Bahía de Caraques, vía que llega al gran complejo deportivo cerrado de Aloaj, está en trabajos de adoquinado y se entregarán en conjunto por las fiestas de parroquialización. Sí, esta es la calle Bahía de Caraques que hemos trabajado conjuntamente con la empresa Delca. Ahorita ya están adoquinando, donde hemos hecho un convenio con la empresa Delca. Nosotros como gobierno parroquial ayudamos para que se haga los bordillos, líneas de fábrica, base, subase. Y la empresa Delca se comprometió a todo lo que es la mano de obra y la instalación total de los sumideros, lo que es terminación de adoquinados, rejillas, todo eso. Eso da muestra que la parroquia de Aloaj ha crecido, estamos ahorita adoquinando casi un kilómetro con la empresa Delca, lo que es la terminación de la Bahía de Caraques y la Pedro Moncayo. Que esto ha dado un realce total a la parroquia de Aloaj. Hoy las personas ya pueden caminar, andar dignamente, pueden venir a visitar a su familia, a tener sus vehículos y que pueden andar tranquilamente que no se les va a terminar. Quiero decirles a todos los ciudadanos que el compromiso de nosotros ha sido cumplirles con todos los objetivos. Hoy estamos cerca ya de acabar la administración, hemos cumplido con la mayoría de objetivos, casi con todos. Algunos ya vamos a terminarlo igual en los próximos meses. Y lo que queremos es decirle a la ciudadanía que siga confiando en la administración del gobierno parroquial año 2009-2014. Personalmente, como Wilson Rodríguez, presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales y presidente de aquí, de la parroquia de Aloaj, del gobierno parroquial, quiero decirles que hemos cumplido con la mayoría de objetivos. Un Dios le pague a todas las personas que han confiado en nosotros. Y decirles que vamos a seguir trabajando con el desarrollo de la parroquia de Aloaj. Justamente esa era la pregunta, ¿no? ¿Se va a seguir trabajando aún hasta el último día? ¿Hay cosas que todavía faltan de hacer? Falta todavía todo lo que está presupuestado. Está por terminar La Loja, estamos en Tanichilla, estamos en Las Orquídeas, en Miravalle. Nosotros tenemos muchas obras por terminar. Tenemos un presupuesto alto que hemos conseguido a través de la cogestión, de la autogestión. Y esto, lo que queremos es ir cumpliéndole a los ciudadanos, decirles que tengan un poquito de paciencia, que en los próximos días vamos a terminar con todas estas vías. Y ahí haremos el gran pregón de fiestas para que venga toda la ciudadanía y vea cómo ha desarrollado la parroquia de Aloaj en estos cuatro años de administración.